Como parte del programa de pequeñas donaciones del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se está trabajando en el monitoreo con los socios implementadores de los proyectos y pues a nuestras estaldas podemos ver uno de los servicios esenciales que nos provee el bosque y que también se impulsan dentro de las líneas de acción del PPD Guatemala. En este caso es la conservación de fuentes de abastecimiento de agua para poblaciones locales. Estos nacimientos de agua pues a la población local les son de vital importancia para abastecimiento y consumo de agua, para el ganado, para agricultura, para el lavado de ropa, para un sinfín de beneficios que ellos perciben de estas actividades. Y como tal, alineado a este servicio ambiental, pues hay acciones que se impulsan fuertemente el tema de la conservación de bosques a través de la elaboración de planes de manejo. En este caso ellos pueden, al contar con bosques ya establecidos, poder acceder a incentivos forestales que por un periodo de 10 años ellos pueden obtener beneficios económicos para su reinversión nuevamente en el bosque. A la vez que reciben los incentivos económicos están conservando las partes altas, medias o bajas de las cuencas y están asegurando el flujo de agua continuo para estas mismas poblaciones. La segunda acción está encaminada dentro de la política nacional de restauración del paisaje que se impulsa a nivel nacional, que es relacionado a acciones de restauración y reforestación forestal en áreas que son necesarias para su conservación. Debido a múltiples usos y necesidades de la población, pues las áreas han perdido su cobertura y entonces de parte del PPD con los socios implementadores también se está enfocando en recuperar estas áreas, áreas que de pronto ya no las cultivan, ahora ya le dan un uso para restauración forestal o áreas de ladera que son de muy difícil acceso o que no pueden ser cultivables. Las comunidades han destinado también a recuperar este tema y todo para poder mantener estos flujos de recarga hídrica, de que ellos puedan tener también el beneficio asociado a esto, la generación de brosa, leña, madera, hábitat para varias aves y varios mamíferos que aún hay en el país y que también de esta forma se está contribuyendo a la conservación y recuperación tanto de especies de flora como de fauda, que también son parte de los indicadores que busca el programa de pequeñas donaciones dentro de su actuar. Lo que yo aconsejo a los jóvenes, tienen mucho por delante, hay que sembrar los árboles si tienen terreno, aunque sea unos 5 o 6 matos, pero ese ayuda, nos ayuda con el aire puro y con nuestros nacimientos. Es por eso yo les aconsejo a los muchachos, aún mujeres tienen deseo de sembrar también, entonces hay que sembrar los árboles para que no se termine el oxígeno. ¡Gracias!